El día de hoy te voy a enseñar algunos perfumes que sin duda debes de conocer. El mundo de los perfumes es una de las cosas más amplias, o sea, la verdad, o sea, hay muchísimas y muchísimas fragancias. Cuando tú vas a una tienda departamental y ves fragancias las cuales son comerciales, ya se hace Paco Rabanne, Armani, etc. Créeme que ese es sólo el 1% de los perfumes que llegan a existir. Luego ya te vas a una tienda departamental que es más grande y que incluso ya vende perfumes nicho, que puede ser Serhoff o Cri. Y ahí va otro por ciento, pero la verdad es que son muchísimas fragancias y el día de hoy te voy a enseñar algunas que debes de conocer. Uno de los perfumes que llega a ser más curioso porque es uno de los primeros que encontré que llega a tener esta nota es Elito Lindo. Elito Lindo es una fragancia que claramente llega a estar inspirada en México. Ya que sí, te puedo decir que contiene estas y estas notas porque la nota que más llega a resaltar va a ser el hecho de tener tequila. Y no llega a ser lo único sino que también está acompañado de caramelo que me da mucho la apariencia como que llega a ser cajeta. O sea, este tipo de dulce que llega a ser bastante mexicano, las oleas de cajeta y sin duda tiene esta vibra al 100%. Y además de eso tiene la parte que es de tequila, ¿ok? No esperes que cuando huelas el perfume huela tal cual como si fuera el tequila, que hueles la alfateada o incluso cuando lo pruebas no hueles 100% igual porque la verdad es que no. Pero sin duda sí te llega a traer una cierta semejanza, o sea, lo hueles, tiene esta semejanza que sin duda llama la atención y hace el perfume de verdad bastante bonito. Y vaya que es más bonito porque está inspirado en México. El perfume tiene una buena duración y tiene una buena proyección. O sea, no te voy a decir que llega a ser la mejor del mercado porque la verdad es que no, pero es una fragancia que fácilmente te va a durar casi casi todo el día. Y además de esto, el lugar que vayas, sin duda van a alcanzar a oler el perfume. Y vaya que es una fragancia que te recomiendo probar. ¿Por qué? Porque esto de caramelo hace que el perfume hasta cierto punto se llegue a oler un poco dulce. No es 100% dulce, pero sin duda es un perfume que vaya que debes de probar. Una de las fragancias que llega a ser más queridas por todos es Le Mansite West Afternoon Swim. Estas son las fragancias que sin duda, primero que nada, son de Libuton claramente y por esto mismo van a tener hype. En lo personal, Le Mansite sí llega a ser una de las mejores fragancias del mundo, o sea, del top 3 fácilmente. Pero últimamente ya hay muchas fragancias que están copiando esto mismo. Pero tenemos Suspiro que nos sacó Vibrato. Vibrato es una fragancia que primero que nada es un Beast Mode. Llega a ser más Beast Mode que Le Mansite al 100%. Va a durar muchísimo más, vas a entrar a un lugar, sin duda todo el lugar va a oler a esto mismo. Y además, otra de las cosas es el hecho de que es una pequeña combinación en lo personal entre Afternoon Swim y esto mismo de Le Mansite. ¿Por qué no tienes esto de notas acuáticas que es lo característico que llega a tener, pues, Le Mansite? Pero tampoco no tienes esto de mandarina ni de naranja que es lo característico de Afternoon Swim. Sino que aquí tienes la bergamota que se utiliza en Afternoon Swim. Tienes la toronja de Le Mansite y al igual tienes notas florales. No te asustes porque esto de notas florales no son relevantes. O sea, la verdad, tú les hueles y es la cosa más mínima de todas. Lo que sí llega a tener primero que nada es Pachuli y hace el perfume bastante delicioso, la verdad. Pero tenemos esto que es de Almiscle, que te lo van a presentar como si fuera algo atalcado. Y esto de cosas atalcadas te va a recordar muchísimo como si fuera el hadano que llega a contener Le Mansite. Y sin duda, Vibrato es una fragancia que debes de probarla. O sea, la verdad, a mí me encanta. Creo que sí está un poquito más a la par junto con Le Mansite. Llega a ser una de las mejores inspiraciones. Y además, Suspiros de Serhoff. Por lo cual, obviamente, te van a estar entregando muchísima calidad. Y además de esto, para ser el perfume masculino, tenemos notas amagradas que sin duda llaman bastante la atención. Y es extremadamente versátil, por eso me agrada bastante. Una de las cosas que más llegan a pedir en el mundo de la perfumería, uno de los olores más ricos que vas a poder llegar a encontrar, es más que nada cuando después de llover. O sea, literalmente, cuando después de que llueve, vas a oler este olor como a humedad, tierra mojada. Y no hay muchos perfumes que lo lleguen a lograr. Pero sin duda, el que mejor lo logra es de Olympic Orchid. Y hablamos sobre Olympic Rainforest. Sí, te puedo decir que es una fragancia que es aromática, notas amagradas, etc. Pero literalmente huele tal cual como si fuera la tierra mojada. Cuando sales a la calle, cuando sales al bosque, después de llover, es increíblemente similar a ese olor. La verdad, o sea, es una fragancia que sin duda se llega a parecer muchísimo. En el momento de la salida, no se parece al 100%, porque pues obviamente tenemos que esperar a que se llegue a sentar. Pero es muy y muy similar a ese tipo de olor. Uno de los problemas que tiene esta es que, primero que nada, es una fragancia para utilizarla en los días fríos. Y el segundo es que no esperes que llegues a recibir cumplidos utilizando este. Es una fragancia que es para uno mismo. Ya sea si vas a estar en la casa, vas a estar aquí o vas a estar allá. Pero si estás buscando cumplidos, la verdad, esta no llega a ser tu mejor opción. Porque como huele algo húmedo, normalmente cuando alguien huele húmedo, es porque está sudado, se acaba de salir de bañar o simplemente no se ha bañado. Pero de que te dura más de un día, sí, sí te dura más de un día. Uno de los perfumes que a mí más me ha gustado. O sea, en lo personal, es una de esas fragancias que la huelo, me siento bien conmigo mismo y se basa más que nada sobre tener puras notas afrutadas. Hablamos sobre Amongst Waves de Gallagher. Que esta es una fragancia que, cada vez que la utilizo, sin duda llega a ser un tremendo viaje de puras frutas. Porque sí, te puedo decir, el perfume contiene manzana verde, contiene esto mismo que es de melón. Que lo de melón, sin duda, es el melón más realista que he llegado a oler. Y vaya que a mí me llega a encantar en su totalidad. Pero lo que me gusta de esta es la versatilidad. Ya que es una fragancia que cuenta con notas acuáticas. Y esto mismo te da la prestación de que, ¿sabes qué? La vas a poder utilizar también en los días fríos. Y al igual, esta es una excelente fragancia para un público juvenil. Porque como se huele afrutado, sin duda, hace que llame muchísimo la atención. Y esto es algo que me fascinó de esto. O sea, es una fragancia que, sin duda, llama muchísimo la atención. El olor huele a limpio, juvenil y acuático a la vez. Por lo mismo, se puede llegar a oler hasta un poco elegante. Hasta cierto punto, no te voy a decir que al 100%. Además de eso, cuenta con una duración que es bastante buena. No te voy a decir que es la mejor. Alrededor de las 6 a las 7 horas, a lo mucho. Y al igual, la proyección, como se basa solo sobre tener notas afrutadas. Que llegan a ser, pues, muy tenues. O sea, no son muy fuertes. Van a constatar a explotar más. Esto quiere decir que durante 2 a 3 horas que la estás utilizando. Sin duda, la fragancia llega a ser un beast mode. Y al igual, mencionando que cuenta con notas cítricas. Otra de las cosas que, sin duda, es buena esta. Pero si no eres tanto de tener melón o de tener manzana. Una de las mejores fragancias que te puedo recomendar. Es esta, Mango Skin. Es literalmente tener la piel, la textura del mango en una botella. Porque sí, los mangos cuentan con una pequeña textura. Que es algo suave y un poquito rasposa a la vez. O sea, tiene esta misma textura la fragancia en sí. Y al igual, te va a recordar increíblemente a un mango. O sea, tiene esta parte que es cuando está recién partido. Y además, tenemos esto como de almíscalo. Un poquito de notas amaderadas. Que hace que la fragancia, hasta cierto punto, se pueda oler un poco más como perfume. Y no tanto como fruta. Esto llega a ser un perfume unisex. La verdad, a mí me gusta demasiado. Si entonces es una fragancia que te diría, debes de considerar usarla, adquirirla. La verdad, dura bastante y proyecta bastante. Y hasta cierto punto tiene notas florales. Estas notas florales no están tan subidas de tono. Si las detectas, pero no están muy, muy subidas de tono. Pero vaya que Mango Skin es una de esas fragancias que me encantó. La verdad, la olí. Fue enamoramiento a primer olor. Porque literalmente una de mis frutas favoritas llega a ser el mango. Y en esta ocasión, se huele muy y muy idéntico. No cuenta con una edad establecida. Y es una fragancia que, no importa tu edad, la vas a poder utilizar donde quieras, cuando quieras, como quieras. Y además, si con la persona a la que vas a salir le gusta el mango, esta es una opción garantizada. El siguiente es de Whedon y hablamos sobre New York. Whedon es una casa que conozco por muchísimos años. Nadie habla de esta. Es una casa que, además de que sí es un poco costosa, es una de las casas que, si estás buscando duración asegurada, Whedon te van a entregar eso. Fácilmente y sencillo. La que más te iba a recomendar, pero es por la versatilidad, hay que tener esto en cuenta, llega a ser New York o London, ¿ok? Pero New York es una fragancia que, primero que nada, cuenta con muchísimas notas afrutadas. Pero la que más llega a destacar, la verdad, llega a ser mandarina. Y te van a entregar la parte cremosa. Es curioso porque es la parte cremosa dulce de la mandarina. Y esta parte cremosa, obviamente, viene de vainilla. Tenemos al igual pimientas, rosas. Y lo que más llama la atención, el hecho de tener caramelo. Esto de caramelo hace que el perfume, de verdad, te dé la apariencia como que son caramelos. Pero no esperes que sea este típico clásico de caramelo que es como de cajeta. Porque es el caramelo que llegas a encontrar en sí en estas ciudades, ¿no? Que llegan a ser candy, o sea, caramelo tal cual partido. Ya se hace de diferentes sabores. Lo vas a encontrar aquí mismo, que sin duda me fascinó. Llama muchísimo la atención. Y la verdad, llega a ser una delicia completa. A mí me fascinó. Una de las mejores fragancias. Vaya que la llego a recomendar, sin duda, wow. Te recomiendo esta porque es la más versátil. Además de que te va a durar muchísimo, te va a durar casi, casi las 10 horas si la ponemos así. Y además, la proyección, no te voy a decir que llegue a ser la mejor. Pero sí es una proyección que no es consistente. Entonces, hay puntos que la hueles, luego que sí, luego que no. Lo que sí, es que durante las primeras dos horas es un Bismuth. Es una fragancia que, no importa donde vayas, siempre te van a oler. Y es lo que llega a importar acerca de esta. Y además es una fragancia que todos lo pueden utilizar. No cuenta con una data establecida. Es un perfume que, simplemente, si te gusta lo afrutado cremoso y el olor a dulce con mucha vainilla, es la fragancia que, sin duda, te llego a recomendar. Y además, hasta cierto punto llega a ser aromático. Porque no tenemos muchas cosas afrutadas, sino que también tenemos como patchouli, etc. Muchísimas plantas las cuales hacen que el perfume sea aromático. No te voy a decir que depende de ser una fragancia aromática, pero sí es algo que en el momento de la salida llega a resaltar bastante. Otra fragancia que a mí me gusta muchísimo, y es más que nada porque cuando hace muchísimo calor, te quieres poner algo fresco, te quieres poner algo que no llame la atención tanto. Y hablamos sobre Federic Mal, pero tenemos Liss Mediterrane. Una fragancia, al principio, al principio lo vas a oler, y si eres una persona a la cual no le gustan las notas florales, vas a decir, ¡qué porquería! Porque la nota principal que llega a resaltar, primero que nada, son notas cítricas. O sea, tenemos lima, y esto de lima, normalmente cuando lo juntas con algo floral, se va a oler muy femenino, y va a ser flor de loto. Y esto de flor de loto está combinado con magnolia, y hace que el perfume, en el momento de la salida, sí se huela muy femenino. Ya que va pasando el tiempo, la fragancia se basa sobre notas marinas. Y esto de notas marinas, sin duda, hace un cambio espectacular. O sea, hace que el perfume se vuelva de una fragancia que puede ser más femenina, la verdad, a una fragancia que es muchísimo más masculina. Si quieres un perfume que la vibra sea sentirse limpio al 100%, con un poquito de la vibra floral marina, que llama la atención, que no se huele como si fuera un floral femenino ya en el momento que se sientan. Hay que dejar esto bastante claro. Y además de eso, dura muchísimo, proyecta bastante, no te voy a decir que lo mejor, pero sí es una fragancia que se llega a defender. Y normalmente cuando dicen Federick mal, se van a inclinar por otras fragancias, la verdad, con unos nombres un poquito más complicados. Pero sin duda, esta es una de esas joyas que nadie toma en cuenta. A mí me encantan, la verdad, muy versátiles, pero solamente para los días de calor, para el verano más específicamente. Una de las casas que en mi vida he escuchado que alguien llega a hablar es Spirits of Dubai. Han hablado de Spirits of Kings, pero nunca de Spirits of Dubai. Y aquí tenemos Ruella. Ruella es un perfume que vaya que es bueno. Primero que nada tiene oud. Y es el único oud, bueno, el único oud que está bien logrado para utilizarlo en los días de calor. Tenemos muchos perfumes que tienen oud que son para utilizarlos en los días del calor, pero este de verdad es el único que te puedo decir, puede estar a 50 grados centígrados aquí afuera. Y esta es la fragancia que utilizaría en algún caso que quiera utilizar oud. En el momento de la salida cuenta con Cachimira y Mandarina, ¿ok? Y esto de Mandarina hace la fragancia que sea un poquito más cítrica, tiene la parte dulce y un poquito como la parte de la cáscara. Y esto de Cachimira hasta cierto punto hace que el perfume cuente con una textura. Una textura que te va a dar la apariencia como que llega a ser como terciopelo o algo parecido. Y lo que sí puede que digas, no me termina de gustar, es el hecho de tener notas florales. Pero para ser más específicos tenemos Neroli. Un Neroli que no te asustes, te va a recordar exactamente igual como el Neroli que puede llegar a tener una colonia. Este Neroli que se huele muy volátil y a la misma vez no dura mucho tiempo en el perfume. Y terminamos con oud y tenemos Ámbar Gris. Esto de Ámbar Gris te va a dar la pequeña apariencia como que la fragancia hasta cierto punto llega a ser marina. Y al igual tenemos oud, que es lo que llama la atención de esta. Y es un oud que lo hueles y te va a recordar bastante como si fuera el oud, pero muy tenue. Porque sí puedes llegar a detectar esta parte que es normalmente, que es la que llega a contener el oud, que es la parte animálica. Si lo logras encontrar, no llega a ser muy fuerte. Y además está combinado con la parte amistosa, que es la parte amaderada simplemente del oud. Que te hace la fragancia muy masculina. Y además de eso, dura bastante para ser una fragancia que es para los días de calor. Proyecta muy, muy bien. Es un perfume que sin duda llama la atención. Y además no tiene un rango de edad. Es como tener una fragancia que es marina, muy amaderada, pero de un estilo un poco más diferente. Y además de esto, tener pues lo de neroli y un toque cítrico. Una fragancia que a mí me encanta que es de Matier Premier es Cristal Zafrón. Y esta la estuve buscando porque estaba buscando una fragancia que sea como Tomás Cosmala número 4. Como que sea Baccar Rouge. Este tipo de fragancias que es como de algodón de azúcar, entre comillas. Pero hacerlo un poco más elegante. Un poco más masculino sería la palabra clave. Ya que efectivamente cuenta con azafrán. Esto de azafrán hace el cambio más grande de la fragancia. Sigue siendo un perfume utilizable en los días de calor, en todas las temporadas, cuando quieras, como quieras, donde quieras. Pero el mayor cambio es que te le ponen azafrán. Y esto de azafrán hace que el perfume, uno, se huela más masculino. El azafrán es una nota excesivamente masculina en lo personal que hace que te dé la vibra como de tener poder. Dos, lo hace sexy. Que es otra de las cosas que sin duda estamos llegando a buscar. Y tres, es seductora. Es una fragancia que si lo que quieres es ir a un bar o a una discoteca y ligar, pero con el tipo de fragancia que es como de Bacala Rouge, porque te gusta. Es una fragancia que sí te llego a recomendar. Y además dura bastante. Y lo que es característico acerca de estos perfumes que tienen la vibra como de algodón de azúcar, es que se basa sobre al miscle, acordes de ámbar y ambroxan. Y eso mismo hace que los perfumes proyecten como una tremenda bestia. Esta ocasión no es la excepción y no cuenta con las datas establecidas. Simplemente te tiene que gustar esto de azafrán, que llega a ser como un poco más picante, spicy, sería la palabra clave. Y si tú eres un fanático al 100% de las fragancias que tienen la vibra tal cual de algodón de azúcar, pero ya te cansaste de algodón de azúcar. Y ahora quieres un perfume que sea literalmente cuando abres una bolsa de bombones y tienes ese cierto olor que te da que es como de azúcar, esponjoso, al 100% y mucha vainilla. Esta es tu fragancia y hablamos delicia de Marshmallow. Que es de Kaisy Perfumes, o sea, una fragancia que sin duda no te puedo dar mejor explicación. Sí, te puedo decir que literalmente contiene acorde de ámbar, vainilla y la nota de malvadisco o bombón, depende de donde seas. Vas al supermercado, compras una bolsa de bombones, la llevas a tu casa, la abres y haces un gran suspiro. Exactamente lo que huele la bolsa de bombones que trae de dos colores, que debe ser el que es rosa con blanco, es lo mismo que esto. Es exactamente el mismo olor. ¿Cuál es la diferencia? Huele muchísimo más fuerte. Aquí tienes que tener esto bastante en cuenta y además sí dura. Es un perfume que sin duda llega a durar bastante y es lo que me gusta acerca de esta. Muchos dicen que puede llegar a ser un perfume femenino y en lo personal los bombones son las cosas más deliciosas. Aquí no se le antojan unos bombones y hasta yo me lo he puesto y es una fragancia que sin duda me agrada. O sea, el olor es bastante bueno, bastante cumplidos porque es un olor único. O sea, no es como tu bacala rouge. No, 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 no. Este es el mejor, o sea, es como decirle guacala rouge en vez de esto. Pero el problema es que sí te recomiendo que la uses en los días fríos. Sí la puedes utilizar en los días de calor, pero tienes que tener en cuenta el número de atomizaciones. Puede ser algo muy malo para algunos, muy bueno para otros. Pero en lo personal si te aplicas dos en los días de calor y te aplicas muchísimo en los días fríos, la vas a poder rockear sin ningún problema. Recuerda, si quieres probar cualquiera de estas fragancias, incluso esta, te recomiendo que lo hagas en Decanto Perfumes. El link está en la descripción donde puedes probar toda esta infinidad de fragancias, incluso algunas que no sabes que existían o están descontinuadas. Y lo mejor de todo es que te llegas así a la puerta de tu casa y además con seguro. Así que pues, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Hoy soy José Pablo. Recuerda, dame like, like. Ya tú sabes que yo no me aguito, ¿sí? En mi Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que pues, ahí nos vemos.